En LibreOffice 5.3 está repleto de funcionalidades nuevas que se pueden utilizar en todo el paquete. Los menús contextuales ahora pueden mostrar atajos de teclado y están activados de manera predeterminada en Windows y Linux. Para ayudarle a trabajar mejor con formas rellenas, el cuadro de diálogo área fue simplificado e incluye una nueva sección de patrones, aumentando así la compatibilidad con otros programas de oficina. Además, si requiere rellenar una forma con una imagen personalizada, ahora puede importarla directo desde la barra lateral. Ahora es posible insertar PDF en sus documentos como imágenes, con la primera página mostrada. Por otra parte, ahora puede firmar archivos PDF existentes y comprobar las firmas aplicadas. Hemos simplificado la gestión de paletas de colores y añadimos algunas nuevas pensadas para profesionales de la gráfica y la maquetación. El menú ayuda contiene algunos elementos nuevos, incluidos enlaces rápidos a las guías de usuario y a los foros de asistencia comunitarios. Contamos ahora con un modo seguro, el cual le ayudará a encontrar y corregir problemas con su perfil de usuario o extensiones. El trazado de texto se ha unificado para mayor consistencia entre sistemas operativos y la interoperatividad de formatos de archivos se ha mejorado. Por último, LibreOffice 5.3 es la primera publicación en código fuente completa de LibreOffice Online, una versión para el navegador de nuestro paquete que puede ejecutar en su infraestructura de nube privada.